El CCP es un centro cultural cuya finalidad es la generación de espacios de encuentro a través del arte y la cultura. La gestión de diversas expresiones artísticas nos ha enseñado a vivir la experiencia de la interculturalidad, un valor fundamental para la construcción de la bolivianidad. Una de esas experiencias son nuestros laboratorios de música, espacios de experimentación que construyen un diálogo entre los ritmos y melodías tradicionales del país con la música actual. Hoy iniciamos una nueva versión de este laboratorio. Los invitamos a que nos acompañen una vez más. En esta búsqueda de identidad y de comunidad a través de la música. Bienvenidos. El folclore es una parte fundamental de las fiestas. Cada región del territorio nacional tiene sus propias expresiones basadas de manera especial en la música tradicional y patrimonial, que es una herencia exclusiva de las generaciones que construyeron la gran cultura nacional. En el CCP creemos en la importancia de mirar hacia atrás, pero sin perder de vista el horizonte y el futuro. ¿Cuál es la herencia que recibimos hacia dónde va la música tradicional? ¿De qué manera se va a transformar? ¿Quiénes están proponiendo nuevas formas y expresiones de este folclore? ¿Es posible hablar de neofolclore? En nuestro laboratorio tratamos de responder estas y otras preguntas. En esta segunda y última entrega de nuestro laboratorio experimental de música, invitamos al colectivo Lengua de Urujú, mujeres que vienen trabajando hace años en la fusión de ritmos tradicionales y modernos. En la composición de canciones que creemos van dando forma a una nueva expresión del folclore cruceño. Junto a ellas, un grupo entusiasta de músicos se embarcarán en la producción de una canción que cumpla con la premisa de incursionar en nuevas expresiones que revitalicen nuestro folclore. Hola, yo soy Cari Brú, soy compositora, soy de Lengua de Urujú. Estamos contentas de iniciar este viaje, a ver cómo termina. Estamos ansiosas por la creación musical que hay que hacer, porque va a ser realmente orgánico de lo que salga de toda la gente que asistió al taller, así que eso me emociona. Hola, soy Natalina Oelia, intérprete, cantante cruceña y compositora actualmente también. Estamos en el proyecto del laboratorio experimental de música aquí en el CCP. Feliz, muy comprometida con el proyecto. El proyecto tiene por objetivo y finalidad poder recrear nuestra identidad a través de la música. Yo soy Sandra Concepción, somos el colectivo Lengua de Urujú. Y en realidad Lengua de Urujú es muy plural. Aquí hay una vertiente de diversos géneros. Entonces, encontrarnos es como si fuéramos un cauce de muchos ríos que llegan a la mar. Vamos a tratar de traer un poco nuestros ancestros que puedan sincronizar con lo de la actualidad. Entonces, quizás los temas no son tan iguales por el avance y la evolución que ha tenido nuestra ciudad, pero en sí las problemáticas de la vida son las mismas, de antes y de hoy. Entonces, vamos a cazar la misma problemática solamente de cómo se veía antes y cómo se ven ahora. Pero una manera de acercarse, que me parece que es la mejor manera, es en el juego, ¿no? Jugar, acercarse así. Entonces, cuando estás jugando no hay error, ¿no? Es como estamos divirtiéndonos a ver qué pasa, a ver qué sale. Entonces, esa premisa me encanta. En la reunida nos hemos dado cuenta de que el folclor ha tenido como una coma. Se está cantando sobre épocas que son pasadas y son hermosas, son divinas. Son cosas que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres probablemente. Pero ahora Santa Cruz es una ciudad diferente y como tal también tenemos una diversidad enorme. Y por tanto, todo lo que está vivo cambia, muta, se transforma. Y eso es lo que queremos hacer. No queremos seguir repitiendo las cosas hermosas que se han hecho, sino que queremos un momento de crear. El secreto de la selva renaco como carpintero Y construyo un navío que me guía tus senderos Como el caimán sin dueño o el mito viajero Hoy en busca de mi amor de ojos negros Podríamos utilizar muchas palabras que no se utilizan, pero que son increíbles porque son divertidas además y tienen todo un significado, urucú, curucucí, que podemos usar en metáforas, ¿no? Y que ya se han usado también, podemos inventarnos palabras igual. Y esa creo que es mi forma de traerlo de atrás, ¿no? Del pasado acá, mezclar. También aprender de cada uno, de cada uno tiene un don, ¿no? Cada uno toca un instrumento diferente, cada uno canta en diferentes tonalidades, cada uno tiene sus diferentes rasgos y creo que también voy a poder aprender tanto en el género y aportar aprendiendo y aprender de nuevos géneros que ellos puedan transmitir también, ¿no? Tengo, estoy emocionada por lo que vaya a salir, la verdad es que no sé, no sé qué va a salir, qué canción, de qué iremos a hablar porque es como lo que colectivamente salga entre todos y eso me emociona. Me emociona igual el ensamble, me encantan los ensambles así, vos haces esto y vos haces lo otro y en esta parte, ¿no? Y todo eso de hacer algo en conjunto porque me parece que la música, mientras más personas, se enriquece más. Es como que todo el mundo toque, ¿no es? Porque sí, se vuelve más rico y se vuelve otra cosa y ya no es sobre vos, es sobre todos. Porque el arte es eso, es un espacio, un lugar donde siempre está como tres pasos adelante de lo que va a suceder. Por tanto, si nosotros seguimos repitiendo lo mismo es que nos hemos estancado y el arte en realidad es un lugar donde no debería haber nada estancado, donde debe siempre haber un fluido. De esta manera comenzamos una nueva aventura en el CCP que nos permitirá reflexionar sobre la música folclórica y los retos que atraviesa y nos dará insumos para seguir apoyando la creación de nuevas expresiones musicales en nuestra región. Los invitamos a que nos acompañen en esta miniserie de este Laboratorio Experimental de Música Neo Folclore del CCP. ¡Suscríbete al canal!